Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo probando productos, ¿vale? Probando novedades y cosas que nunca he probado. Así que bueno, me voy a hacer un maquillaje y espero que os guste. En primer lugar, como tengo la piel bastante seca, voy a usar esta prebase de miel de NYX. Vamos a ver cómo es. Tiene pinta de ser bastante pegajosito. Huele bien, pero tiene como un tacto sedoso en la piel. Y la textura es como la de un serum o algo así, es ligerita. Voy a usar la nueva base de NYX, no os asustéis por el tono porque, bueno, este es uno de los que me han enviado, ¿vale? Porque he recibido la taquilla esta de vuelta a clases, que la verdad es que me ha hecho bastante ilusión. Pero el tono más claro que tengo, que me lo dejan en el tocador por eso miro para allá, es como un pelín más claro que este. Pero lo que he hecho es aclararlo con estas gotas de The Body Shop que no alteran para nada lo que es la textura de la base y sus productos. Entonces lo que he hecho es mezclar la base, ¿vale? Tenerla en un recipiente, por así decir. Con el tono que yo creo que es más adecuado a mi tono de piel. Y lo que voy a hacer es aplicar un poco, estoy aplicando mucho, pegamos un poco con esta brochita que es con la que lo he mezclado. Voy a usar esta brocha de NYX, que me parece bastante, que tiene buena pinta para base, es muy tupida. Es la número 25 y bueno, lo que voy a hacer es difuminar la base. Bueno, la base no me gusta, la verdad creo que me marca todo. O sea, no termina como de integrarse bien con la piel. Tengo que probarla con esponja, a ver si con esponja mejor, pero vamos, no estoy viendo yo que quede como muy asentada, que quede como bien. No tengo ningún producto para las cejas de NYX, así que voy a usar el que uso normalmente. Ahora voy a usar a modo de colorete iluminador, este de la gama Born to Glow. Y es el tono Break the Rhythm y lo voy a aplicar, si lo puedo abrir, y lo voy a aplicar con otra brocha de NYX, que es la número 21. Me parece bastante ideal para esto, así que vamos a ver, vamos a ponernos un poquito de glow. Como tiene un tono rosado, metálico, creo que va a ir muy bien en la zona de las mejillas. Es súper bonito, eh. Creo que da ese aspecto saludable, como de buena cara y tal. Me gusta bastante. Creo que se va a convertir en un mega favorito. Para los ojos voy a usar esta paleta, que es la Ultimate Número... Bueno, en el nombre Smokey and Highlight. Todas estas sombras, así que vamos a ver qué tal resultado dan. Las he visto en vídeos de favoritos de mucha gente a la que sigo, así que bueno, como me fío mucho de sus opiniones, creo que van a ser buenas. Y voy a utilizar la sombra Granate. Granate, para marcar el párpado móvil, o sea, lo que es la cuenca. Y bueno, de momento aprueban en cuanto a pigmentación. Este pincel difumina bastante bien. Fijaos que queda súper sutil, pero se ve marcado. Voy a coger una sombra en tono champán. Para darle ese toque de luz al párpado. Y voy a utilizar una sombra color vainilla para iluminar el arco de la ceja. Bueno, voy a probar el super archiconocido Epic Liner... Bueno, el Epic Inliner de NYX. Tenía muchísimas ganas de probarlo. El que yo tengo es así, en formato de boli. Y bueno, vamos a ver. Bueno, a empezar es súper súper negro. Y muy suave, la punta es muy muy fina. Y por supuesto, la máscara de pestañas World The Hype de NYX. ¿Qué tal levanta la pestaña? Bueno, la máscara de pestaña me parece normalita, la verdad. Igual que el eyeliner me ha encantado. La máscara... Creo que... Bueno. Y vamos con los labios. Que voy a probar un liquid suede. El tono 09. Que se llama... Tea and Cookies. Y son... No son fijos, pero se quedan bastante en el labio. O sea, no sé cómo explicarlo. Y no son para nada pesados de llevar. Que eso es una ventaja. Es un pro muy grande. Bueno, y para finalizar voy a echarme un poquito del spray fijador. Es el hidratante de larga duración. Y ya estamos listas o listos. Y espero que os haya gustado. A mí lo que más me ha gustado sin duda es el colorete iluminador. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y seguirme en mis redes sociales para no perderos nada. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao.